El algarrobo cubre casi toda la totalidad de la superficie del monte. Es posible encontrar árboles que alcanzan hasta los 18 metros de altura. Esta área es conocida como el algarrobal. Uno aquí dentro puede llenarse de la energía de la naturaleza y contemplar este hermoso paisaje y este hermoso paraje. Seguimos en Cañoncillo. El fruto del algarrobo es utilizado por los pobladores para la preparación de la algarrobina y café de algarroba, o como alimento para el ganado. Este bosque es uno de los principales ecosistemas de la costa norte del Perú, por poseer tres lagunas naturales, llamadas Cañoncillo, Larga y Gallinazo. Para llegar a la laguna Cañoncillo tuvimos que caminar aproximadamente tres horas. No cabe duda que valió la pena llegar hasta aquí. Y luego de una caminata de tres horas, hemos llegado por fin a la laguna Cañoncillo. Solo nos queda sentarnos aquí y disfrutar de este maravilloso lugar. ¡Gracias! 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 Así nos despedimos de esta tierra de héroes, sabios, músicos y de gente tan amigable. Te invitamos a un encuentro con esta mágica tierra que te brinda lo mejor de sus costumbres, comidas y atractivos turísticos. ¡Ven a San Pedro de Yoko! ¡Gracias! 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 Gracias San Pedro, gracias Gracias San Pedro, gracias